Era la una de la mañana de hoy. Cientos de personas de todas las edades aguantaban el frío afuera del aeropuerto de Quito. Esperando al ídolo, al goleador. También llegaron algunos jugadores como Luis Antonio Valencia del Manchester United y Jefferson Montero de Monarcas Morelia para recibir a su amigo. Eran tres minutos antes de las dos de la mañana cuando apareció este avión procedente de Qatar, el que traía por fin el cuerpo de Cristian Benítez a su país. Fue recibido por un arco de agua que aquí es utilizado para darle la bienvenida a los visitantes distinguidos. Se abrieron las puertas y poco después vimos el momento más doloroso, el llanto de todos en el reencuentro entre la viuda y la madre del chucho. Por la otra puerta apareció una caja de madera con el cuerpo del tricampeón de goleo del fútbol mexicano. De inmediato fue llevado a una funeraria para ser preparado para toda una jornada de homenajes. Los amigos y familiares le siguieron en silencio. Mientras más gente salía a las calles para ver un instante la carroza con el jugador. Más información www.más.com.ar Más información www.más.com.ar